¡Venga, chicos, preparados! Oni está viniendo con la princesa y van a llegar... ¡ahora! ¡Ah! ¡Veo un movimiento allá abajo! ¡Debe de ser ella! ¡Es el viento moviendo el arbusto! ¡Otra vez el viento moviendo el arbusto! ¡Espera! ¡Ya la veo! ¡Rápido! ¡Todo el mundo a su escondite! ¡La princesa viene hacia aquí! ¡Habéis pecado! ¡Collo! ¡Ah, collo! ¡Ey! ¿Qué hacéis en el puesto de vigilancia? ¿Esperar que tú traigas a la princesa a la fiesta sorpresa? ¡Guay! ¡Voy!